Ficha técnica de la canción De Música Ligera De Soda Estéreo Publicada en 1990, esta canción forma parte del álbum Canción Animal que es el quinto álbum de estudio de Soda Estéreo y es también uno de los mejores discos del rock argentino Respecto a la letra, Gustavo dijo que en esta canción se escucha a la música hablando de ella misma Y habla de la música en sí Ya, ¿eh? Yo durmí al carro de las masas, yo desperté queriendo soñarla Es eso, ¿entendés? Es la música misma hablando de ella Contó también que para el concepto de Música Ligera se inspiró en una antigua caja de discos que tenían sus padres Había una caja de discos que tenían mis padres que se llamaba Clásicos Ligeros de todos los tiempos Y la palabra me había pegado mucho, que es Clásicos Ligeros En cuanto a la armonía, la canción está compuesta sobre una base de cuatro acordes que se repite una y otra vez durante 3 minutos y 33 segundos Esos acordes son Si menor, Sol, Re y La La instrumentación también es simple Es la guitarra de Gustavo, su voz, bajo, batería y un teclado Durante las estrofas la guitarra se queda en silencio Dejando que el bajo y el teclado se encarguen de la base armónica sobre la batería Dando un poco de énfasis con una corta aparición de la guitarra acentuando el pase del acorde de Sol al de Re Y dándole mucha más fuerza al estribillo Cuando la guitarra vuelve a tocar la secuencia de acordes completa En una entrevista de Zeta Bossio al productor Adrián Taberna en febrero de 2023 Ambos recuerdan a esta canción como la primera que se compuso para Canción Animal Y dicen que fue de hecho el tema que definió el estilo del álbum Además recuerdan el momento exacto en el que tocaron y grabaron por primera vez el riff de esta canción en una prueba de sonido en México Yo creo que era como una especie de zapada y que de repente salió el riff y se acoplaron y salió algo bastante parecido a música ligera Claro, que me gustaría escucharlo Hay muchas versiones que muchas bandas hicieron de este clásico de Soda Pero una que sin duda se destaca es la que ya se está convirtiendo en un clásico en los recitales de Coldplay en Argentina Tanto es así que la canción está incluida en su álbum de 2018 Live in Buenos Aires Y también la interpretaron en sus recitales en 2022 Una de las interpretaciones más recordadas de esta canción es la que Soda hizo en su último concierto el 20 de septiembre de 1997 en el estadio River Plate Donde Gustavo al final le agradeció a toda la gente que hizo posible que Soda fuera lo que fue Regalándonos uno de los momentos más emotivos del rock en español Despidiéndose de su público y diciendo Y por supuesto, uno de los más grandes clásicos del rock en español tenía que tener su ficha técnica en el taller de música online Y ahora la tiene Contame, ¿de qué otro clásico del rock en español debería ser una ficha técnica? Y acordate de seguirme para más contenido musical ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!